¿Qué onda YouTube? Ahora estamos en una partida matchmaking Halo Reach Aquí con Sebaxonic Hola YouTube, aquí me han estado pidiendo Por favor, corrígelo de la voz Y todo eso pues, ya lo resolví Ya no se atrasa, ya no se adelanta, todo está perfecto Ahora lo único que le falta es La resolución, que se vea mejorcito Y ahora estamos en una partida de zombies Infección Y jugando esto les vengo diciendo de que Va a haber nuevas noticias Hay nuevas noticias de Halo 4 que Muchos les ha gustado A los que les gusta Infección como a mí Va a haber una cosa nueva llamada Este, Flood Que si han jugado Halo 3 o Halo 2 o Halo 1 o lo que sea Sabrán que es un Flood Es un monstruo enorme Este, que si te mata te contagia Pues eso en vez de los zombies va a ser Flood Pero en vez de matarte con una espada tienen una garra La garra va a ser igual efectiva que la espada Y esto me gustó para mí Me gustó esto de los Flood porque Es algo que va a cambiar mucho Ya, al Al Halo Pero Para que no te veas Nuevo zombie Espera Habla más fuerte si te quieres escuchar Y bueno Vamos a iniciar la partida También iba a decir que sacaron un nuevo video Que lo voy a dejar en la descripción Que es De, también de Halo 4 obviamente Donde Este Las armas prometeas Que son todas las armas prometeas que van a ver Van a ver más de 30 armas en total Lo que me gusta a mí Y este Pues se los dejo No puedo hacer un análisis porque Bueno pues me cuesta mucho Y ahí está Y bueno Pues sigamos Hay que hablar de cosas del canal Sebaxonic va a salir mucho Porque se diría que es un admin Del canal Hace tiempo les estaba diciendo sobre Que buscaba un admin Que subiera también videos Si es que él quiere Puede subir videos de Minecraft PC Sobre noticias de la actualización Que va a haber Y bueno Pues Eso Luego también buscaré otro Arnie Pero para que Me ayude a hacer otras cosas Nuevo zombie Y Bueno Que anda Que cuentas Infección Seoxonic Que anda Que cuentas Que quieres comentar Es que están Trolleando Ahí está Ahora le di algo Estás muy callado Es maldito Y bueno Se acaba esta ronda Y me despido Este Quiero agradecerles A los que se están Suscribiendo Los que me están ayudando En el canal Más con esta ausencia Que he tenido Y Bueno Esperando el Halo 4 La actualización Hay muchas cosas Que van a venir ¿Qué pasó? Bueno Para ir buscando Yo te tengo que decir ¿Qué? ¿Qué cosa? El Halo ¿El qué? El Halo Ah Que me ha estado Si no lo escucharon El Speed Halo Es un mapa Que les voy a decir Cómo descargarlo Bueno Necesitas un disco duro Y meterte Ahí Y buscar El Speed Halo Es un mapa muy chido Que luego lo voy a grabar Con amigos ¿Quieren salir en una partida De Halo Reach Conociendo tu mapa O algo así? Mándenme un mensaje Y ya Eso es todo Lo que tienen que hacer Y bueno Creo que con esto Me despido Este Comenten Suscríbanse Favoritos Like Y una última cosa Que digas Ah Tiene un canal Que se los voy a dejar En la descripción Bueno Ahí si no lo escucharon Porque Se escuchó muy poquito La verdad Si quieren Le estaba grabando No Al Kinex No tiene nada que ver Este Es porque Ahora si estoy grabando Todo en vivo Y todo eso Pues Ya no se escuchan Tanto las voces Pero dijo que En su canal Ya iba a meter más cosas Porque no ha metido tanto El Slenderman Si no lo conocen Visiten su canal Él va a meter todo eso Minecraft PC Y Todo lo que tenga que ver Con computadora Y bueno Con esto me despido Y Like Ya saben Y adiós